Saludos amigos de CloserRage, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde los Estados Unidos, donde han sido detectados cuatro aviones espías de los Estados Unidos sobrevolando la península de Corea en medio de una crisis actual. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y desagrado. Empecemos. Cuatro aviones espías de los Estados Unidos sobrevolaron la noche del martes al día miércoles de forma simultánea la península de Corea en medio de la creciente inquietud ante la posible prueba de Pyongyang de un misil de largo alcance en calidad de regalo de navidad a los Estados Unidos, tal y como advirtieron las autoridades norcoreanas que harían si no se retomaba el diálogo antes de fin de año, informa la agencia surcoreana Yonap. Según datos del sitio iCraftSpots, dedicado al estudio de los movimientos de aeronaves militares, un avión de reconocimiento RC-135W Rivet Joint, un avión militar de apoyo y de gestión de combate E8C y una aeronave de vigilancia aérea RQ-4 Global Hawk realizaron vuelos sobre la península de Corea entre la noche del día martes y las primeras horas del día miércoles. Por su parte, un avión de reconocimiento RC-135S Cobra Bell sobrevoló el mar de Japón cerca de la península coreana. La agencia surcoreana llama la atención sobre el carácter inusual de un vuelo de vigilancia simultáneo como este, protagonizado por cuatro aviones de vigilancia estadounidense que llevan a cabo misiones sobre la península de Corea al mismo tiempo. El pasado 3 de diciembre, el vicecancelor norcoreano Rick Taesong recordó que fines del 2019 es la fecha límite para retomar el diálogo entre Pyongyang y la Casa Blanca. Ya estamos aburridos del canturreo del diálogo entre Estados Unidos que repite como un papagayo cada vez que se encuentra en un aprieto y no habrá nadie que le haga caso. Lo que falta ahora es la decisión de Estados Unidos y de esa decisión depende totalmente cuál será el regalo de la próxima navidad, señaló el funcionario norcoreano. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea del Pacífico de los Estados Unidos, el general Charles Brown declaró la semana pasada que Corea del Norte podría llevar a cabo el lanzamiento de un proyectil a largo alcance como regalo de navidad. Según sus declaraciones, la retórica de Pyongyang y las pruebas que celebró durante las últimas semanas son indicios de una actividad que podría ir en esa dirección. Vamos a descubrir cuál es la sorpresa, dijo este martes el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, interpelado por periodistas al término de una videoconferencia con militares destinados en el exterior. Acerca de cómo reaccionaría el gobierno estadounidense si el líder norcoreano Kim Jong-un decidiera probar un nuevo proyectil de largo alcance. Quizá sea un buen regalo, tal vez es un regalo en el que me envía un hermoso jarrón en lugar de una prueba de misiles, comentó con ironía el presidente estadounidense. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿crees que se retomen los diálogos entre Washington y Pyongyang para tranquilizar las tensiones en la península coreana? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publico un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.